Si ves que tengo frío, arropame, no me pongas la manta encima, tan solo abrázame. Si ves que estoy triste, no me cuentes un chiste, tan solo sonríeme y mi felicidad volverá. Quiereme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Gracias por ayudarme cuando estaba sin fuerzas, hoy me siento invencible cada vez que me besas. Si ves que tengo la cabeza en esta parte, no me preguntes que me pasa, estoy pensando en ti y en la manera de secuestarte y no pedir su escape. Si ves que estoy muy pesado, no me digas que me pare, utiliza la estrategia de besarme, que es la mejor forma para que me calmes. Gracias por ser mi droga cuando necesitaba engancharme a algo, por confiar en mi en aquel tiempo en el que yo mismo me tenía asco. Si me ves hundido, no pienses que es por tu culpa, tan herido, pero solo por ti sobrevivo. Si ves que me he perdido, no me enseñes un mapa, dame la mano y llévame a tu casa. Gracias por esas horas metidos en tu cama, junto a ti tapados con las sábanas, con la esperanza de que se desnubiera el tiempo, para no salir de allí y alejarme de tu cuerpo. Si me ves borracho, no me regañes, tan solo lo hago para verte doble. Gracias por aliviar mis heridas con tu saliva, por curarme cuando solamente tenía daño, por regalarme esos años con tu compañía, por enseñarme lo que es la alegría, por saber que yo no te trato como una amiga, que para mi eres de mi familia. Si me ves muerto, no llores. En vez de dedicarme un minuto de silencio, regálame un minuto de risas. Ya sabes que lo que me enamora de ti es tu sonrisa. De momento, no te dejaré, nunca te dejaré mientras viva. ¡Suscríbete al canal!